Yo soy el más adorado y el más adorado. Francisco, mucho gusto. Yo soy Francisco. Todo bien. Ok, estamos en este momento de super despensaje aquí, en la casuarina. Ya. Bienvenido. Deme, por favor, una fundita completa de víveres de super despensas aquí. A ver, el público, empezamos a despertarnos, empezamos a movernos. Esa es la actitud. Super despensas aquí, un lugar espectacular. Sanito, las legumbres, las frutas, todo está ordenado. Aire acondicionado para nuestra gente. Me gusta. Felicitaciones. Así tiene que tratarse al pueblo. Sí, señor. Música para el público, premios para el público. Super despensas aquí, gran aquí, dándote la bienvenida. Esto sí es pensar en el pueblo. Entras, todo está ordenadito, los frutos no están sucios, están limpios y cuesta menos que en el mercado. Cuando quiera. Uno, dos, música papá para el público. Me llama, vente, por favor, quiero tenerte en mi cama y hacerte el amor y es que tú puedes... Ya, ok. ¿Ves? ¿Ha pasado algo? No. No. Tran. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Tranquila, la bebé. Vamos, vamos. No seas cruceta. No seas cruceta, dice. No seas cruceta, loco. Ya, está bien. Como el de una serpiente. Espero que me sepas comprender y me ames a pesar de todo lo que yo he hecho, que comportarme como un sapo. Dale un aplauso al amigo, muy bien, excelente. Es súper defensa de aquí. Le entregamos a mi amigo, por buena onda, por buen feeling. Tú eres de aquí del barrio, choca esos cinco, mi hijo. Gracias. Esto es el público. A ver. Un, dos, tres. Aquí, aquí. Aquí, 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 aquí. ¿Quién grita más? Aquí, aquí, aquí. ¿Quién grita más? Ayúdenme a ver. Abra la toma, abra la toma. Por acá. Aquí, 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 aquí. La niña, venga acá, venga. Chiquita, pero grita como loca. Bueno. ¡Ese, vaya! ¡Ese, vaya! ¡Ese, vaya! ¡Ese, vaya! Gracias.